¿Qué tal gente? Ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal. Vamos a jugar contra el Atlas. Anteriormente empatamos contra Tijuana. Fue un empate cardíaco. La verdad había pensado que íbamos a perder. Ahora vamos a dejar a Pavón. Vamos a meter a Saldívar. Gurreta. Vamos a meter a... Vamos a meter a Avilés. Vamos a dejar a Mesa, González, Rodríguez. Podemos dejar a Cantú. Dejar a Ortiz. Vanguioni, Arteaga. Claro, vamos a dejarle más minutos a Arteaga. Montes, Grijalva. Lajun. Lajun podemos por Gutiérrez. Barovero. Vamos a intentar a ver qué tiene Reséndez ya. Si nos puede dar más confianza en la portería. Y recuerda que si te está gustando el partido, me lloras muchísimo con tu like. Mira, de chilena. ¡Pum! De chilena, de chilena. Cámbiala de chilena. Bueno, no se puede. Seguimos. Hola, hola, ¿cómo les va? Mario Kempes y con ustedes, Fernando Palomo. Ya estamos listos, Marito. Tengo unas ganas de que el árbitro haga sonar el silbato para que comience de una vez esto. Viento. Seguí está entrando. Los jugadores, los 22 jugadores. Contra Monterrey. Para saber cómo llegan los rayados de Monterrey, Marito Kempes. Si este equipo sigue así, me parece que la segunda fase de clasificación no van a tener problemas. Y van a pasar a la Champions League. Vientos. La CONCACAF. Aquí es la liga latina, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Para el partido de hoy, 4-5-1. En la elección del modelo de juego, intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo. Acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir su... Está a punto de anotar... ¡Qué buena, Viles! ¿Quiénes tiran el centro? ¡Preciso el balón atrás! ¡Qué golazo! Un golazo... Vea a Alfoncito González haciendo ahí su festejo emblemático aquí en el juego. Nada más, vamos al ARP, por favor. Aprovechando el momento, era... Él sí no se está con lentitudes. Dice, aprovecho, metemos gol. ¿Para qué me acomodo? ¿Cómo va? Vientos. Vamos. 1-0. Y nos están regalando el segundo. Rechazó muy bien. Y ahí, 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 ahí. Nos agarró mal parados en la defensa. ¡No, bueno! ¿Y a quién está comiendo haba, señor? ¡Qué buen pase! Ni Recelles, ni nuestra defensa. Y luego la falla. Se le... Se le pasó el pinche balón. No, bueno. Pero vamos a intentarlo. A ver. Vámonos para acá. Aguantamos. Pidiendo por apoyo. Seguir los tiene. Uy, pensé que se iba a entrar. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Tranquilitos, tranquilitos. ¡Uy, qué mal pase, Dios! Pero, ¿qué... ¿Qué intentamos hacer? Se equivoca. Vale, entrega. Vámonos desde arriba. Lo intentó, lo intentó Arturo González. Escuches. ¡Pum! ¡Gol! No, 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 no. La frenó el portero. La verdad es que estuvo muy bien el desmarque y el pase filtrado. Arturo González. Dorland Pavón. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Ay, no puede ser! ¿Qué más querías? Ya te había dado el balón, señor. Se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Y no, bueno. Carvajal. Reyes. Martínez. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Vientos, 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 vientos. Mira abajo, mira abajo. Corre, 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 corre. Pavón. Va solite. Dorland Pavón. Desde ahí el centro. Le pega fuerte. No, bueno. Qué cerca que se ha ido. Qué cerca estuvo ese balón. Estamos haciendo bien las jugadas. Tenemos, tenemos creatividad. No nos están frenando como lo que pasó con Tijuana. Olvera. Mira nada más. Qué buena. Mira abajo. Me diste tiempo. Qué golazo. Qué trayazo, señores. Saldívar. Qué buen pase, la verdad. Le agarró precioso el balón. Cuatro goles en la Liga Mexicana Apertura. El partido por ahora. El partido por ahora, dos a uno. Reyes. Nico Pareja. Álvarez. Aguantemos, aguantemos. Cuánta clase. Ojo que le va a levantar a la Loria. Gran centro. Qué golazo. No, bueno. Vamos a ver la repetición. No, no, no. Qué golazo. Qué pincel de pase. Y pum, papá, ido. Ahí la quiero. Recuerda en regalarle ese like. Por ese golazo. Mira nada más hasta. No sé ni qué decir. Ese fue de, 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 de Avilés Hurtado. Recuerda que si te gusta el golazo de Avilés Hurtado, regálale su like, su merecido like a este Avilés. Rodríguez. Se va a escapar por la línea de Cal. Oh, me la quitó. Ya no logré quitársela. Bueno. Mira abajo. Uy, sí. Si quieres así te la dejo, papá. No, bueno. ¿Y a quién? ¿A quién soy yo? Vamos a ver la repetición, por favor. Tsunami de oportunidades en el área. O contra. Bien, 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 bien. Regresala. Fumo. Nico Pareja. No, no. Eso ya no es. Olvera. Desde el nadie se abarón ya. Rodríguez. Ole. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Aguantemos. Ahí. Muy bien. Y nada más. Qué buena González. Qué buena. Arturito. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Carvajal. Bien. Qué buena barrida. Y así terminó la primera parte del partido. Bien. Vámonos para el siguiente. Vámonos para el complemento. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Oy, oy, oy. Balón interceptado. Han completado la jugada. Qué buenas. Andrés Andrade. Formidable lo que ha hecho. Tapón. Y bajan, compadre. Osvaldo Martínez. Tapón. No, no, no. No hay que dejar que pasen, eh. Otra vez la gocha. Cambia de dueño. No, bueno, no, bueno, no, bueno. Ya me la cambiaron. Ese buen cintro. Uy, uy, uy. Y Resendez no creo que pueda haber. Encontrar una mejor oportunidad. Para acomodarse y tapar el balón, eh. Estaba horrible en su posición de Resendez. Ha tenido una primera parte muy buena. Claro. La verdad es que sí, eh. No esperaba nada de... No esperábamos algo bueno de... Avilés. Cámara Avilés. Baja. Uy, mira más. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Volverá. A ver si se ponen... Bajan. Clarito ha quedado en falta. Tiro libre. Y entra nuestro poderosísimo Pizarro. Recuerda que si te está gustando el partido, me ayudaras muchísimo con tu like, algún comentario, consejos. Me sería de mucha ayuda para esta serie. Dice, vientos. Ya se los dejé calientitos para meter otros tres gones con Pizarro. Osvaldo Martínez. Andrés Andrade. Fácil recuperación del balón. No bueno. No. Bueno, tranquilos. Uy, 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 uy. Muy tranquilo el balón. Ah, qué buena la recuperó. Bien por ahí. Bien. Ahí está, levanta la bucha. Oh, nada, nada. Les acaban de perdonar la vida, pero en la próxima los castigan. Y así como están jugando, ojalá que así sea. Es un artista con la pelota. Uy, uy, uy. Sale, sale. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. No sé a qué vayamos a meter goles, ¿verdad? Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Vamos para allá. Sí, cambia la compadre. Se está quedando sin recursos. Le están apurando. Uy, la la recibió bien. Se puede quedarse con el balón. Me choca. Se puede quedarse con el balón. Uy, qué bueno. Espantoso ese pase. Van por el costado y puede centrar. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ah, qué buena finta. Golazo. Vamos a ver esa repetición. Y recuerda que si te están usando los goles del Atlas, recuerdan darle a Nike. No se comparan los goles con el pie o con la cabeza. Y Reséndez los puede dejar tranquilos en la tontería. Cámara Aviles. No, ¿para qué meta? Ahora se viene un saque de meta para aquellos de mala memoria. Acá está la repe del gol. Quedan 15 minutos en este partido. Aviles Hurtado. Y la pelota, ¿a quién le queda? A toda costa quiere que este equipo empate. Por eso, los cánticos que bajan desde la tribuna. Tranquilos, Reséndez. Te pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota, espantoso. Vientos. Uy. Uy, Aviles. Sigue intentando la Aviles, eh. Qué manera de apretar esa afición está. De a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Tranquilos, que aquí hay defensa. Vamos, Aviles. Vámonos. Se realizan los últimos cambios para el Monterrey. Se realizan los últimos cambios para el Monterrey. No, bueno. Quítense. ¿A qué se tapan entre ellos? Y después de la entrada, la pelota lateral. Carvajal. Bien, bien. Así está bien. No hay que dejar que crezcan. Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido. Bien. Buena. Mira. Uy, no bueno. Esa pelota se va por el costado. Lateral. Qué buena. Qué buena. Vámonos, 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 vámonos. ¿Se la alcanzó? Y la... Carvajal. No bueno. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Rodolfo Pizarro. Por eso lo tienen esta defensa ahí atrás. Bárbaro para cortar. Rogelio Fremori. Y así ganamos ante el Atlas. Así llegamos al final. Y recuerda que si te está gustando el video, me ayudaría muchísimo con tu like. Vamos a ver. Vamos a entrenar a los siguientes canteranos. Y seguiré entrenando a recentes. Vamos a ver. Bien. Y... Aquí está la recentes. Difícil. Vamos a simular todo. Hasta a nivel 69. Y va a llegar a nivel 70. Cuso azul derrota a rivales. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Abilio Surtado dice que quiere ser convocado para el siguiente partido. Nuestras finanzas son una ganancia de un millón. Así que vamos a guardarlas aquí. Y recuerda que si te está gustando la serie, me ayudaría muchísimo con tu like. Compártelo. Y nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Nos vemos.